Que me vengas a salvar tu beso Tu beso me ilumina la oscuridad Me van a poder brindar Si necesito pensar En los días y el sol Cuando aprieta el color La paz Están con vos ¡Eso es algo da prioridad! ¿Dónde estaba Dios? ¿Quién sabrá decir? Solo deseo llegar Están con vos Están con vos Están con vos Nuestro calor Que hace frío ¿De qué no estás? Quisiera verte Que me vengas a salvar ¡Eso! Tu beso me ilumina la oscuridad Me van a poder brindar Si necesito pensar En los días y el sol Cuando aprieta el color La paz Están con vos Tu beso me ilumina la oscuridad Me van a poder brindar Si necesito pensar Si necesito pensar En los días y el sol Cuando aprieta el color La paz Están con vos Están con vos Están con vos Están con vos La paz Es que la final Voy a morir la final Para andar Eso es lo que vamos a ver ¡Los llenos de hombres! ¡Los llenos!